¿Cuál es el objetivo de la tele? ¿Cuál es el objetivo de la tele? ¿Cuál es el objetivo de la tele? Bueno, vamos a empezar. Ya lo conocéis de Show. Pero estáis cansados de verlo de la tele en el YouTube. Sandy Show. Y Eddie es el manager de... Dandy. Sigue. 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 ¡ Tú eres profesionales! Para os, yo. Solo quiero ver. ¡Gracias! 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 No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no